Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este nuevo video les voy a mostrar un recorrido por multirubros y locales de ONCE donde van a encontrar mucha variedad de artículos. Si les gusta este tipo de contenido los invito a que se suscriban al canal y también a que lo sigan en Instagram que es totalmente gratuito y me ayuda mucho para seguir creando contenido nuevo. El primer multirubro lo conocí hace poco, está ubicado en Perón 2682 en ONCE. Este multirubro es amplio y van a encontrar artículos de bazar como los que están viendo, tazas que salen 1800 pesos, también platos a solo 300 pesos, son de plástico, este sale 250 pesos. Estos escurridores salen 1100 pesos. Aunque también van a encontrar artículos de farretería, artículos para mascotas, también van a encontrar algunos de cotillón, entre muchos, pero muchos artículos más. Estas bandejas salen solo 1800 pesos. Y les muestro más tazas, estas son de personajes, también van a encontrar cubeteras de diferentes formas. Miren qué hermosas estas, con forma de corazón. Estas tazas están en oferta, salen solo 1000 pesos porque eran especiales para el día de la madre. Y miren qué lindas estas tazas, fueron mis favoritas, 2100 pesos. En uno de los comentarios me pidieron que les muestre locales donde vendan herramientas, por eso les muestro también este local por la variedad de artículos que venden. Y como ven van a encontrar pinzas, estas salen 2800 pesos. También van a encontrar otro tipo de herramientas, como destornilladores, pinceles. Estos salen 350 pesos. Y estas otras 800 pesos. Pero estas son de mis favoritas porque son muy suaves. Y miren qué lindos estos portalámparas, son muy funcionales y quedan muy lindos. Con respecto a los artículos del cotillón van a encontrar globos a 600 pesos los 25, estos globos metalizados que salen 600 pesos y vienen 9. Estas letras metalizadas salen 250 pesos solamente. Y les muestro más herramientas, estos destornilladores salen 1100 pesos. Y miren estas rueditas, 4500 pesos las 4. También van a encontrar cintas de papel de diferentes tamaños. Y miren qué linda esta patineta, sale 8500 pesos. Las cajas de herramientas chicas salen 3500 pesos. Y las más grandes, 5000 pesos. Y estas que son más grandes aún, 7500 pesos. Estos martillos salen 4500 pesos. Pero las clásicas salen 3200 pesos las que tienen el mango de madera. El siguiente local está ubicado en Perón 2676. Está justo al lado, creo que del anterior. Y se llama Dulce Once. Y seguramente, si suelen ver mis videos, ya conocen este local. Miren qué hermosas estas lámparas. También van a encontrar espátulas y otros utensilios de cocina. Este es un cortador de pepino. Y van a encontrar muchos artículos más de bazar. Este batidor eléctrico sale 1300 pesos. Los portacepillos con tapa salen 830 pesos. Este local sí tiene compra mínima y actualmente es de 3000 pesos. El anterior local que les mostré no tiene compra mínima. Y eso fue una de las cosas que más me gustó. Pueden comprar solo un artículo. En Dulce Once también van a encontrar artículos de blanquería. Como sábanas, toallones y fundas. Esta funda de almohadón es una de las que más me gustó. Me pareció muy linda, pero también van a encontrar estos otros modelos. Y si les gustan los artículos de librería, miren qué lindas lapiceras. Y otros artículos que van a encontrar en Dulce Once. Como colores o microfibras. Estas fibras son de las más económicas. Y las de 6 salen 380 pesos. Estas calculadoras también me gustaron mucho. Salen 3100 pesos. Y este otro modelo tiene también el mismo precio. Y miren lo que son estas lapiceras con forma de labial. También van a encontrar estas lapiceras con forma de conejito. Y estos otros modelos. De billeteras también van a encontrar modelos diferentes. De tamaños y precios variados. Estas bolsas me parecieron hermosas, ideales para regalar. Y para días como hoy, tienen estos pilotos de cartables que salen 420 pesos. Dulce Once está abierto aproximadamente hasta las 17, 30 horas o 18 horas. Y les comento esto específicamente porque en general la mayoría de los multirubros cierran más temprano a las 5 de la tarde. Así que si están por la zona, después de las 17 horas, seguramente todavía van a poder recorrer este local. Y les muestro también la variedad de bolsitas térmicas que van a encontrar. Estas salen 3.000 pesos. De mochilas también van a encontrar varios modelos, tanto para hombres como para mujeres. Y me encantaron sobre todo las carteras. Miren que hermosa esta que sale casi 22.000 pesos. Esta carterita sale 10.200 pesos. Y la carterita del lado derecho sale 13.800 pesos. El siguiente local es Vox Populix y está ubicado en Lavalle 2238. Este fue de mis locales favoritos. Y si a ustedes también les gusta lo artístico, seguramente este local les va a encantar. Miren toda la variedad de artículos que venden. Tienen algunos que no sé realmente para qué sirven en específico, pero seguramente a muchas de ustedes les va a servir. Este set de pinceles sale 8.000 pesos. Estas espátulas supongo que servirán para realizar trabajos de cerámica artesanal. No estoy segura, pero les voy mostrando todos los artículos que encontré en este local. También van a encontrar laca al agua, barniz al agua. Y también muchos diseños diferentes de stencil que salen 700 pesos. Y estas que son más grandes, 1.500 pesos. Y si ustedes como yo también tienen la duda de cuál es la diferencia entre barniz y laca, en este local me dijeron que la diferencia es que la laca sirve para pintar muebles u otros objetos que estén en el exterior. Y como ven, también van a encontrar muchos acrílicos diferentes. Estos salen 950 pesos. Estas bases acrílicas, 2.200 pesos. Estos son papel crepé, pero no son los clásicos, sino que son metalizados. Aunque también van a encontrar los comunes y estas son goma evas con brillos. Que en este local salen 1.100 pesos cada una. Y miren qué hermosas de estas cartulinas son bifas y salen 400 pesos. Espero que les haya gustado mucho este video y también que les resulte muy útil. Me despido hasta el siguiente video, si Dios quiere. Espero que tengan días muy, pero muy bendecidos. Muchas gracias a todos por ver el video hasta el final.